Paredón, pinta roja en el gris del ayer, con emoción de ladrillo febril, sobre mi callejón, con un forrón, pinto la esquita, y el botón que en el ancho de la noche puso el brillo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín, y aquel fondín, donde llora montano, su rubio amor lejano, que mojaba con fondín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría, heredas que ya pisé, alevo, que ya no son? Bajo tu cielo de razón, tras noche un pedazo de mi corazón. Paredón, pinta roja en el gris del ayer, morbotón de mi sangre infeliz, he vertido en el balbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas, o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue, tras del carmín, y el grifondín lejano, donde lloraba montano, sus nostalgias de fondín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría, heredas que yo pisé, alevo, que ya no son? Bajo tu cielo de razón, tras noche un pedazo de mi corazón. ¡Bravo!